El barbijo pasa a ser optativo, obviamente después cada comerciante tiene la potestad dentro de su local de exigirlo o no, pero bueno, nosotros de nuestra parte entendemos también que esto que sea optativo nos permite que cada comerciante pueda elegir la modalidad de trabajo y también permitirle a sus clientes que, bueno, el que quiera usarlo puede ingresar a cualquier comercio usándolo y si no, de la misma forma, porque la verdad que traía situaciones conflictivas, de hecho nos han comentado y nos han llegado también a través de nuestros socios que se han dado en determinados lugares conflictos por el tema casualmente del uso del barbijo. Por ahí vemos que hay fiestas masivas en muchos lugares de la provincia y esas cosas que, bueno, donde todo el mundo está sin barbijo e inclusive sin distanciamiento y por ahí en un comercio local, en un espacio gastronómico, en un comercio de cualquier rubro se le exigía esto, entonces la verdad que es como contradictorio. Nosotros del centro comercial no es que dictamos las normas ni nada, solamente las comunicamos, pero bueno, en este caso celebramos que el ejecutivo haya tomado esta determinación porque, ya te digo, le permite al comerciante optar por su modalidad de trabajo y también no tener este conflicto que teníamos con los clientes, ¿no? Venían muchos clientes que con razón y con muchas veces justificación y eso planteaban el no uso del barbijo y bueno, el comercio también tiene que adaptarse a una norma porque puede sufrir después algún tipo de sanción y esas cosas, eso también es importante, por ahí algunos atándose a la norma o eso para cumplirla exigían el uso del barbijo y ahí es donde se daba el conflicto con los clientes. Hoy al pasar a ser optativo bueno, flexibiliza eso y permite también otra forma de trabajo más tranquila, ¿no? Porque nadie, ningún comerciante, y eso lo entendemos todos, del centro comercial también quiere ir al choque con ningún cliente, ¿no? O al contrario, quiere que el cliente se sienta lo más cómodo posible. También por el tema del personal, ellos también van a tener la posibilidad de elegir, ¿no? Bueno, en ese caso sí, el personal de cada comercio queda a criterio del titular del comercio también ahí tenemos que entender que por ahí hay marcas nacionales, en Crespo hay situaciones de marcas nacionales que tienen sus propios protocolos y que por ahí a nivel nacional exigen el uso del barbijo, bueno, en ese caso ya corre por cuenta del titular en el caso de los empleados de exigirlo o no exigirlo, ¿no? A veces también ahí entendemos que, por ejemplo, hay empleados que están mucho tiempo en un comercio, a veces hasta 8 horas y se dificulta también el uso del barbijo, pero bueno, ya queda criterio también de cada titular de comercio. Ayer quedó muy claro en la comunicación que hizo el municipio que era que cada titular podía optar por el uso o no en cuanto a sus clientes y también entiendo en base a su personal.